Ahora que ya tienes tu aro de luz Facelight Pro by Libitium, te mostramos los componentes incluidos. Un aro de luz de 18 pulgadas, un tripié, una funda transportadora, póliza de garantía, control remoto, manual de usuario, base para cámara, dos soportes para teléfono y una conexión de luz. Para comenzar a armar tu aro de luz, comenzaremos montando nuestro soporte, el cual tiene un tornillo en la parte media y deberás aflojarlo. Posterior a aflojarlo, abriremos las tres patas de manera uniforme hasta desplegarlas completamente. Una vez desplegadas procederemos a apretar nuevamente ese tornillo. Recuerda no apretarlo tan fuerte ya que podrías dejar inválido su uso y barrer la tuerca. Ahora que ya tienes armada la base de tu tripié, recuerda que puedes ajustar la altura con las interconexiones que vienen. Una vez ajustada la altura al máximo, podrás lograr un metro con 90 centímetros de altura. Una vez instalada nuestra base, procederemos a colocar el aro de luz. Para ello, deberás aflojar una mariposa que viene en la parte trasera. Posterior a haberla aflojado, procederemos a insertar el aro de luz en la base metálica. Ya que está insertado, apretamos nuevamente la mariposa. Recuerda que esta no debe ser apretada con fuerza ya que podrías barrer el mecanismo y no dejarlo servible. Una vez fijo, tenemos listo nuestro aro de luz. También viene un mecanismo con una mariposa en la parte derecha para ajustar la inclinación. 90 grados hacia atrás y 90 grados hacia adelante, dependiendo tus necesidades. Ahora que tenemos instalado el aro de luz con la base metálica, procederemos a colocar los soportes del teléfono. Para ello, deberás aflojar la base plástica con la tuerca que viene incluida e insertar la base metálica. Después de insertarla, debes apretar nuevamente la tuerca para que quede fija. Luego, lo colocaremos en los edificios que consideremos adecuados. Para colocar la base de cámara, deberás deslizar la base metálica dentro de uno de los orificios de nuestro aro de luz. Una vez sujeta, podrás instalar tu cámara en la parte superior con el tornillo. Una vez armada completa la base de tu aro de luz, procederemos a enchufarlo con la conexión que viene incluida. El enchufe debe ser conectado en la parte trasera. Ahora que ya está listo, puedes comenzar a usarlo. Son cuatro botones muy sencillos de encendido, aumento de luz, disminución de luz y cambio de tipo de luz de cálida a neutra y fría. Al igual, para mayor comodidad, tu aro de luz Facelight Pro by Libitium incluye un control remoto, el cual viene con botones para encendido, cambio de luz, aumento y disminución de esta misma y apagado.